Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por esa región abrupta, difícil, complicada, pero profunda y bella del pensamiento de Nietzsche y concretamente del libro Así habló Zaratustra Os quiero decir que hace ya mucho tiempo que no he puesto ningún vídeo y la razón ha sido por lo siguiente Me fui a finales de septiembre, me fui de vacaciones a mi pueblo, a la Alpujarra de Granada donde había nacido y con intención de estar allí unos 10 días El último día de vacaciones tuve un desprendimiento de retina, del ojo que veía mejor, del ojo izquierdo y me ha llevado mucha complicación En 24 horas me quedé ciego de este ojo y es una impresión dura, complicada Es una situación en la que no sabes cómo vas a quedar y es una situación triste pero afortunadamente me han operado y he recuperado creo el 100% de la visión Muchas gracias Otro día os explicaré un poco de mi vida que sencillamente ha sido y es, yo creo, muy feliz y muy interesante Creo Entonces algún día ya os hablaré de ella De momento vamos a continuar con un artículo Bueno, con un capítulo del libro Siblo Zaratustra, capítulo 17 de la segunda parte que se llama De los poetas Es increíble que Nietzsche también se dirija a los poetas y diga su pensamiento, expresa su pensamiento acerca de los poetas Es un analista, tiene un laboratorio y allí lo analiza todo Y a ver qué sale de eso que él está analizando sobre los poetas Porque es sorprendente que Nietzsche le da mucha importancia al mundo de la pasión al mundo de la emoción, al mundo de la estética como rechazo del mundo del pensamiento y de la racionalidad que es capaz de crear monstruos Entonces, Nietzsche que esto es lo que hacen los poetas que tienen ese mar en el que se mueven y que es un mar de imaginación de fantasías, de intuiciones Sin embargo, Nietzsche también entra ahí a analizar Vamos a ver las cosas que dice porque era un personaje que agudizaba tanto que incluso aquello que le era favorable él lo ponía en tela de juicio El tema de los poetas empieza diciendo, empieza hablando de un problema filosófico muy serio y es lo perecedero y lo imperecedero Él cree, como explica muy bien en el libro Más allá del bien y del mal que es un libro fantástico, clarividente, maravilloso Los prejuicios de los filósofos La primera parte Los primeros capítulos del libro Más allá del bien y del mal Ella analiza la voluntad de verdad ¿De dónde surge la voluntad de verdad? ¿Para qué la voluntad de verdad beneficia o perjudica la vida? Y vivimos, los filósofos viven, pendientes y la cultura en general de la voluntad de verdad Y aquí va a decir que los poetas mienten demasiado Entonces, ¿de dónde surge esa voluntad de verdad? Él propone sustituir la verdad por un quizás Los filósofos del futuro Esto sería una revolución total Si los filósofos del futuro sustituyese esa certidumbre por una cierta incertidumbre ¿Qué es lo que Nietzsche nos viene a decir? Nos viene a decir que los seres humanos vivimos como con temores con miedos No somos capaces de asumirnos nosotros mismos Entonces buscamos como aleros en los que acogernos para no caernos Entonces creamos situaciones que no tienen seguridad Tenemos la necesidad El hombre tiene necesidad de esas seguridades de buscar modelos para adecuarse a ellos Platón, por ejemplo Crear lo incondicionado Platón sabéis que crea todo un mundo y todo ese mundo que crea que es un mundo más allá de este que es el mundo de lo imperecedero Ese mundo que crea Platón es un mundo de lo incondicionado pero es un mundo de una seguridad vacía Y Nietzsche aquí más allá del bien y del mal dice lo siguiente Admitir que lo no verdadero es la condición de la vida Os decía que es muy interesante esta convicción de los filósofos esta convicción de nosotros mismos Admitir que lo no verdadero es la condición de la vida es evidentemente oponerse de modo peligroso al sentimiento que se tiene habitualmente de los valores Y una filosofía que se permita tal audacia se coloca por este solo hecho más allá del bien y del mal Ella lo sabía Que colocarse en esto Admitir que lo no verdadero es la condición de la vida Pero ¿Por qué no lo admitimos? ¿Por qué no admitimos que lo no verdadero es la condición de la vida? La vida no es ni verdadera ni falsa La vida es El concepto de verdadero y falso y de error y de mentir es un concepto es un mundo es una actividad pura puramente de la mente de la razón Confunden las verdades dice allí más allá del bien y del mal Confunden las verdades con afirmaciones arbitrarias caprichos intuiciones o deseos íntimos de que sea el mundo así aunque defendido con razones e instrumentos de todo tipo y valor Eso sí Eso sí Intentar demostrar aquello que tú ya crees es decir la convicción que tú tienes Si ya tienes una convicción todo el trabajo es intentar demostrar que aquello es verdadero Pero el tema es la convicción Primero está la convicción y después viene la búsqueda de argumentos de todo tipo y valor El conocimiento no es un elemento puro sino que este es un cierto instinto moral muchas veces que se aprovecha del conocimiento y lo utiliza en su beneficio propio Existe una jerarquía de intereses Siempre juega un papel decisivo la convicción del filósofo Y pone un ejemplo curioso El estoico es un tirano de sí mismo Y cuando dice vivir de acuerdo con la naturaleza está intentando crear a la naturaleza a su gusto y semejanza Bueno, el ejemplo es increíble es maravilloso y es muy clarividente ¿Cómo agudizaba? Es decir, es todo un estoico El estoico es un tirano de sí mismo Y cuando dice vivir de acuerdo con la naturaleza está intentando crear la naturaleza a su gusto y semejanza Bueno es lo que va a venir a decir después de los poetas Que ellos crean un mundo a su gusto y semejanza más o menos Se prefiere de hecho va a seguir allí analizando más allá del bien y del mal Se prefiere de hecho una nada segura a una realidad incierta Y preferir una nada segura es nihilismo Nietzsche no era nihilista Como sabrán ya todos aquellos que hayan leído cuatro páginas de Nietzsche Dicen que era nihilista aquellos que no han leído ninguna página y no han entendido nada Nietzsche no era nihilista Nietzsche analista analiza el nihilismo y lo rechaza por supuesto todos los tipos de nihilismo Incluso que el que le llama este es el peor de los nihilismos que es cuando no tiene voluntad ¿Hay algo más seguro que el propio cuerpo? Ah ya empieza así el capítulo de hoy desde que conozco mejor mi cuerpo hay algo más seguro que el propio cuerpo se debería ir más allá con vigor brío coraje y sentido artístico y no ir hacia atrás Bien decía que este es un tema fundamental de convicción en la vida de si tú efectivamente hablas intentas demostrar que existe ese otro mundo en el que están todas las las verdades y el mundo entonces es cuestión el mundo nuestro el mundo corporal el mundo perecedero es que se adecue a aquello o efectivamente tenemos que vivir independientemente de ese mundo esa creación de esa creación de algo imperecedero para ocuparlo del perecedero lo que pasa es que Nietzsche cree que esas creencias esas convicciones impiden que el ser humano se desarrolle porque en el fondo es ¿qué concepto tenemos de un ser humano? El ser humano es aquello empírico y trascendental pero claro cuando nos vamos solo a la otra trascendental se pierde el sentido y la profundidad y la realidad del ser humano yo creo sinceramente también y esto me gustaría haberse lo podido plantear a Nietzsche que quedarse solamente también en lo perecedero en lo corporal también es un poco burdo o por lo menos es un poco burdo a la vida vivir así quizás sea un poco burdo a la vida aunque a lo mejor sea la realidad por lo tanto hay que vivir una una cierta inseguridad una cierta incertidumbre y sigue analizando Nietzsche en ese libro de más allá del bien y del mal Kant fue el creador de las facultades por ejemplo de las facultades fundamentales los juicios sintéticos a priori o de la facultad moral pero es que es muy fácil entonces y además nos quedamos muy tranquilos porque ya hemos encontrado la realidad filosófica creamos una facultad es que existe una facultad que es la que produce esto existe una facultad moral en los seres humanos que es la que hace que tú seas así bien magnífico ya está ya no tienes que hacer nada más así se llega al optimismo a la tranquilidad a la paz cuando Nietzsche desprecia esos optimistas esos optimistas que ya lo tienen todo esa tranquilidad esa paz es decir es el hombre del presente Shelley descubrió la facultad suprasensible y Nietzsche dice Europa estaba adormecida pero vamos aquí ahora ya al tema de Fausto de Goethe el tema de Fausto del que hace alusión aquí Nietzsche al principio del capítulo el tema de Fausto es que acaba siendo un libro un libro que tenía que ser un libro que lo hará de la humanidad de los sentimientos profundos de la humanidad acaba siendo religioso metafísico ortamundano entrever enrevesado como va a acabar luego también las obras de Wagner vamos por tanto al capítulo 17 de la segunda parte de los poetas empieza hablando de lo perecedero y lo imperecedero como he dicho pero allá en el libro de Goethe se dice lo imperecedero es la realidad y lo perecedero es solamente un símbolo y aquí Nietzsche va a cambiar y va a decir lo imperecedero es un símbolo no lo perecedero que es un símbolo un símbolo es aquello que nos lleva a otra cosa pero que en sí mismo no es la realidad nos lleva cuando yo digo porque el lenguaje es símbolo cuando yo digo Nueva York he emitido un sonido y ese sonido que es una realidad material nos lleva a algo que es la ciudad de Nueva York porque nos lleva allá a otra realidad que no tiene nada que ver con la palabra que yo estoy pronunciando porque es arbitraria se podría haber llamado de otra manera entonces el simbolismo de aquella época habla por aquí del símbolo y el simbolismo de de la época en la que escribe Nietzsche del final del siglo XIX había montones de poetas simbólicos que escribían efectivamente lo simbólico el simbolismo de la época sobre todo el simbolismo francés de aquellos poetas Scelsor Merlin Rimbaud Nietzsche también es simbólico Nietzsche también es un poeta de símbolos Nietzsche es un poeta que utiliza los símbolos de una manera extraordinaria para llevarnos a otra cosa por eso Nietzsche era poeta y cuando dice los poetas mienten demasiado dice pero yo también soy poeta pero él es poeta en otro sentido vamos a analizarlo esto es lo bonito entonces ahora aquí cuando le pregunta ¿y por qué dijiste eso? ¿por qué qué razones tienes tú para decir que los poetas mienten? y aquí Nietzsche no contesta a esta pregunta no contesta a esta pregunta porque él piensa que su pensamiento es de otra manera su pensamiento no es un pensamiento deductivo racional y explica las razones pero no contesta a esta pregunta en este libro en este capítulo de Así habló Zaratustra pero sí que contesta a esta pregunta en un tema que hay en el epígrafe 84 de la Gaya Ciencia que es precioso que se llama Del origen de la poesía en realidad allí habla de la poesía y aquí habla de los poetas pero allí es muy bonito y dice ¿de dónde nació la poesía? ¿qué utilidad debió tener la poesía que es inútil y no es clara ni inteligible en la transmisión del pensamiento que lo hace más oscuro más lejano y más extraño es decir la poesía que hace al pensamiento más oscuro más lejano y más extraño y sin embargo se utilizó la poesía nació la poesía y tiene un valor extraordinario es interesante pero claro Nietzsche sabe perfectamente que el lenguaje no sólo tiene la utilidad de transmitir conocimiento de formular referentes también tiene la función de dirigirse a los sentimientos de cambiar los deseos comunicarlos conservarlos en la memoria y ahí ejerció la poesía su utilidad claro dirigiéndose a los a los a los sentimientos a los sentimientos cambiar los deseos comunicarlos observarlos en la memoria dirigirse a los dioses para grabar en el espíritu de los dioses los deseos humanos esa fue la utilidad de la poesía así fue útil la poesía yo os digo un análisis muy bonito por medio de la cadencia rítmica se pensaba que se conseguiría hacerse oír a mayores distancias la oración la oración rítmica parecía acercarse más a los oídos de los dioses pero ante todo se pretendió sacar partido de la influencia que la música ejerce sobre el hombre el ritmo es una coacción engendra un irresistible deseo de ceder de ponerse al día pasó claro el ritmo el ritmo es el que consigue todo este tipo de beneficios se trató de obligarles con el ritmo y ejercer coacción sobre ello se les echó como un lazo mágico la poesía esa fue su utilidad de intentar ablandar el corazón de los dioses pero fijaros vosotros como estas cosas ya a Nietzsche los poetas elevándose los poetas yendo a los dioses eso ya aquí vemos que hay algo que a Nietzsche no le acaba de de interesar bien o de gustar esto está en los versículos 77 78 del libro la galla ciencia que ya os digo es precioso por tanto si mentira es un proceso propio del lenguaje claro referencial y preciso los poetas mienten demasiado pero Nietzsche no está dispuesto a dar las razones de por qué dijo esto porque le pregunta ¿por qué dijiste esto? y entonces Nietzsche hace una poesía que no es la poesía deductiva aquí voy a aprovechar por tanto para decir que el pensamiento de Nietzsche no es deductivo sino intuitivo allí donde podéis adivinar odiáis el deducir eso le dice Nietzsche en el capítulo de la tercera parte de Asierlo Zaratustra que para mí es uno de los capítulos más bellos del libro que se llama de la visión y el enigma y allá dice esto allí donde podéis adivinar odiáis el deducir él manejaba la intuición y la inspiración de forma sublime perversa a veces siempre de forma magistral no necesita la escalera para subir al tejado para subir al alto él volaba siempre por encima de las cabezas pero tampoco le hace feliz que sus seguidores crean en él por una afirmación de fe en él mismo ¿por qué hay que seguir entonces? ¿por qué hay que seguir a Nietzsche? si él no quiere que sea por un dogma de fe porque creen en él no eso no lo hace feliz entonces ¿por qué? yo creo que por la lucidez de sus proposiciones Nietzsche habla expresa la lucidez de forma brillante yo he dicho muchas veces que la filosofía es la actividad mediante la cual se pone en funcionamiento la lucidez humana él eso lo expresaba de forma extraordinaria por eso tiene atractivo su pensamiento la segunda parte de este capítulo ya que en la primera sería como una especie de introducción de qué son los poetas la segunda parte es un análisis y una crítica del mar de los poetas de todo aquello en lo que ellos se mueven la situación en la que se mueven Zaratustra te dijo que los poetas mienten demasiado le pregunta le pregunta uno de sus seguidores pero Zaratustra es un poeta de verdad es un poeta Zaratustra de verdad Nietzsche es un poeta me pregunto yo yo creo que sí es un poeta es un poeta extraordinario porque maneja los elementos fundamentales de la poesía y los elementos fundamentales de la poesía son los símbolos las comparaciones de alguna manera también la presentación de modelos y todo esto las metáforas las parábolas y todo esto lo hace Nietzsche con conceptos y expresiones muy bellas por lo tanto Nietzsche es un poeta pero de qué tipo de poeta es Nietzsche aquí juega un poco con lo de la paradoja del mentiroso sabéis que existe la paradoja del mentiroso yo rápidamente os digo porque si Nietzsche es un poeta y dice los poetas mienten eso es una contradicción porque si eso fuera verdad los poetas mienten ya habría un poeta que si es que él es poeta ya habría un poeta que dice la verdad y por lo tanto la expresión los poetas mienten siempre no tendría sentido si es que fuera verdad y si fuera mentira entonces los poetas mienten fuera mentira solo sería mentira porque habría unos poetas que decían la verdad por lo tanto es una especie de contradicción es lo de la del mentiroso que lo he traído aquí por en fin por un juego y un bien tiene razón nosotros mentimos demasiado efectivamente nosotros los poetas mentimos demasiado pero ¿por qué razones menten los poetas demasiado? aquí viene el análisis ese profundo de Nietzsche en el capítulo este sabemos demasiado poco y aprendemos mal claro para Nietzsche hay muchos poetas que hablan de cosas que no saben por eso tenemos que mentir es agudo el razonamiento o el pensamiento en segundo lugar porque el poeta piensa que existe un exceso secreto una especie de llegar de acceder secreto al saber que queda obstruido por quienes aprenden algo los poetas parece que desprecian ese deseo de aprender porque ellos creen que existe una especie de acceso secreto por eso los poetas hablan del pueblo y de su sabiduría muchas veces sin preocuparse y profundizar en aquello que están haciendo y además son ingenuos con la naturaleza piensan que cualquiera que esté tendido en la naturaleza si agudiza los oídos va a ser capaz de hacer poesía porque llega a saber algo de las cosas que se encuentran entre el cielo y la tierra y Nietzsche cree que no es así que para ser poeta hay que trabajar mucho hay que agudizar mucho hay que saber mucho pero también acusa Nietzsche a los poetas a los que él dice haber pertenecido de ser engreídos e ilusos al pensar que esos movimientos delicados que sienten ellos mismos es porque la naturaleza se ha enamorado de ellos por eso no han creído es que yo soy un poeta y soy me voy a revestir de una grandeza extraordinaria porque la naturaleza se ha enamorado de mí y se ríe un poco con ese sentido irónico que él tenía y que la naturaleza se desliza en sus oídos para decirles cosas secretas y enamoradas lisonjas y de ellos se glorían y de ellos se glorían y se envanecen ante sus mortales bueno vaya crítica que está haciendo aquí de los poetas de los ologos a mí me parece un poco injusto sinceramente porque yo creo que que los poetas quizás algunos caerían dentro de estas críticas pero yo creo que que hay un montón de poetas que hablan de otras cosas que hablan de la vida cuando García Lorca hace un soneto está escribiendo cosas increíbles tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu viento tengo pena de ser en esta orilla troco sin ramas lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para los gusanos de mi sufrimiento estos estos versos de García Lorca son versos que están expresando sentimientos profundos con palabras bellas y que efectivamente tiene ese ritmo y tiene esa melodía y tiene esa musicalidad que te hace avanzar son ingreídos dice él ilusos al pensar que esos movimientos delicados que sienten ellos mismos es porque la naturaleza se ha enamorado de ellos y se van a agloriar es decir Nietzsche le está acusando aquí de vanagloriarse de su profesión ¿verdad? su poeta igual sí que se van a agloriar de su profesión y de hablar de los dioses y de lo divino como símbolo y amaño de poetas lo que él va diciendo aquí es que desconoce el mundo del ser humano pero sobre todo lo que aquí critica Nietzsche de los poetas es que siempre sean arrastrados hacia lo alto hacia las nubes para plantar allí a los multicolores pelenes llamarlos dioses o superhombres esto es lo que más le molesta y es un poco la idea del principio de que los poetas se suben a las nubes viven en las nubes él ya sabéis que es lo que prefería y que es lo que deseaba que la gente sea capaz de construirse a sí mismos como seres de grandeza construir la grandeza humana y él cree que este tipo de elevaciones no construyen la grandeza humana sino que la impide esta huida de la tierra esta huida de ir a otro lugar es lo que cansa a Nietzsche de lo que hacen los poetas este es un tema muy recurrente Nietzsche desde luego tercera parte de este capítulo serían las diferencias entre Nietzsche y los poetas siendo Nietzsche un poeta que diferencias hay entre él y los otros y es muy interesante a partir de ese cansancio que siente Nietzsche de los poetas empieza a marcar su diferencia después de dirigir su mirada hacia dentro de él mismo que es el lugar del que saca su sentencia y también su sabiduría y dice yo soy de hoy y de antes dijo luego pero hay algo dentro de mí que es de mañana y de pasado mañana y del futuro qué poetas hay del futuro qué poetas predican el futuro qué poetas están indicando que hay una revolución total en los seres humanos yo soy del pasado mañana y del futuro aquí está la diferencia pero hay más superficiales me parecen todos y mares poco profundos lo mejor de sus reflexiones ha quedado en un poco de voluptuosidad y de aburrimiento bien bueno vosotros mismos y en cuanto a la musicalidad y al ardor de los sonidos todo se ha quedado en un soplo y deslizarse de fantasmas no encuentra que haya musicalidad los poetas es curioso porque Nietzsche bueno es que Nietzsche en realidad el concepto de grandeza al principio de sus escritos lo pone en la estética y admira a personajes a poetas como Holderling pero luego va cambiando la grandeza en el ser humano también es esto no renuncie aquí la está analizando pero la grandeza en el ser humano es la voluntad es esa capacidad de transformación como si aquí es muy duro cuando habla de realizarse de fantasmas imagen y metáfora terribles es lo que acaba de decir todos ellos ensucian sus aguas para hacerlas parecer más profundas claro si tú ensucias las aguas no hay claridad y los poetas para Nietzsche no tenían claridad yo os digo Holderling es el poeta de la naturaleza es un poeta excelso pero quizás no sea el poeta del futuro es un poeta que ganta los amores con diótima fundamentalmente ensucia las aguas para parecer más profundo como si ensuciara su mente su sentimiento y su corazón un poco injustas me parecen estas descalificaciones él conocía bien a Lord Byron a Holderling a Goethe y también digamos la estética de Wagner ¿qué ha pasado aquí en Nietzsche? que admiraba a todos estos pues que Nietzsche ha profundizado y ha ido a buscar lo que él pensaba que era el objetivo de su vida que era intentar que los seres humanos desarrollen todas sus potencialidades para llegar a configurarse con una elevación y una grandeza única pero sigue con descalificaciones más graves aún con gusto representan el papel de conciliadores más para mí no pasan de ser mediocres y enredadores y mitad de esto y mitad de aquello y gente sucia a mí me parece muy exagerado pero bueno aquí lo tiene y aquí refiere una experiencia tremenda ay yo lancé ciertamente mi red en sus mares y quise pescar buenos peces pero siempre saqué la cabeza de un viejo dios cuando entras a estudiar a los poetas según él a ver si sacas peces a ver si sacas algo maravilloso y encuentras siempre la cabeza de un dios incluso en el mundo joder lo divino que aparece por allí pero yo no sé habría que ser quizás más justo para joder lo divino es lo humano elevado el mar proporcionó así una piedra al hambriento el que iba hambriento de poesía y el mar le proporciona solamente ese mar de los poetas una piedra se parecen a crustáceos duros en lugar de alma he encontrado a menudo a ellos en ellos légamo salado es decir lodo o barro pegajoso eso es lo que he encontrado en esos mares vanidosos como el mar como el búfalo o como el pavo real el búfalo porque prefiere la arena la maleza y la ciénaga por eso pone el ejemplo el espíritu del poeta lo que quiere es espectadores y por eso no les importa nada la belleza el mar o los adornos del pavo real en verdad su espíritu es el pavo real de los pavo real y un mar de variedad esto es cosa dice Nietzsche en este en este capítulo y ahora muestra Zaratustra un hilo de esperanza siempre Nietzsche es positivo siempre entonces ese hilo de esperanza es lo siguiente mas yo me he cansado de ese espíritu y veo venir el día en que también él se cansará de ese mismo ese espíritu de los poetas también se cansará de ese mismo o sea está viendo el cambio él cree que va a haber un cambio tienen la mirada dirigida contra ellos mismos y Zaratustra ya los ve transformados pero y tanto del espíritu he visto venir han surgido de los poetas bien por lo tanto este capítulo con estas partes diferenciadas acaba con una esperanza con un futuro con un deseo y además viendo que en los poetas hay grandeza y hay grandeza que tienen que transformar que tienen que utilizar claro la poesía no puede ser un elemento transformador del mundo esa es la cuestión esa es la cuestión de si la poesía tiene también que ser un elemento en el que sirva para la configuración de los seres humanos y cuando tú vayas allá a leer no solamente sea un mundo lleno de como si dijéramos por eso de voluptuosidad de alegría de tranquilidad pero que sea un mundo un poco vacío en todo caso es justo lo que dice aquí Nietzsche los poetas yo creo que en parte sí en parte no Nietzsche cuando descubre una impureza una impureza una carencia de voluntad utiliza el látigo y el martillo y zarandea los y zarandea las conciencias de una manera increíble zarandea las conciencias con ese látigo que él tenía de forma brutal muchas veces los encuentra débiles blandengues y sumisos se encuentran en las nubes y sin proyectos y sin futuro sin voluntad de deseo de configuración hacia lo alto es curioso porque ya sabemos que Nietzsche ahora ya cuando escribe estos libros su criterio para decidir es si está viviendo una grandeza extraordinaria o no es el tema de la voluntad si no hay futuro si no hay voluntad de futuro si no hay voluntad de ir más allá no hay absolutamente nada bien por lo menos que nos sirva que cuando leamos a a a Fausto que pensemos en lo que nos está diciendo Nietzsche y a ver si era justo o injusto muchas gracias muchas gracias Gracias.